Porque tú, porque tú eres la mejor afición, es momento de hacer ruido. Es momento de hacer ruido. Vamos águilas a ganar, en México al día el refuego está. El orgullo cachanilla en el béisbol lo encontrarás, la pelota más caliente en las fronteras lo verás. El cachanilla vas a cantar, haciendo ruido para animar. Agarrando la aviación, en las fuentes está el nido, y los gritos y los coros en el estadio bien unido. Vamos águilas a ganar, en México al día el refuego está. Vamos águilas a ganar, haciendo ruido para apoyar. Y esto es el momento de hacer ruido. El águilucho no ha de faltar, haciendo porras para gritar. Nos echamos una línea, nos ponemos a pistear, un saludo para el ampayer, con respeto ahí les van. La porra más emplomada está, con esta cumbia cantando man. Apoyando a su equipo en la liga del pacífico, en las buenas y las malas. Somos águilas mi equipo. Vamos águilas a ganar, en México al día el refuego está. Vamos águilas a ganar, haciendo ruido para apoyar. 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 Vamos águilas a ganar, haciendo ruido para apoyar.